El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos Esto es Ruleta de Mercados de El Financiero en Línea Les recuerdo que usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx Soy Geraldo Flores, estoy con mi compañero y amigo Felipe Sánchez Para seguir con este análisis de lo que está ocurriendo en los mercados, el euro Las posibilidades de que haya esta nueva crisis a la que se refieren otros compañeros periodistas y expertos Felipe, platícanos cuáles serían estos efectos de lo que está ocurriendo en Europa Todas estas complicaciones de tipo económico que está desdibujando toda la radiografía de estabilidad macro En un continente que aparentemente había controlado ya todo este sistema de especulación Y hoy estamos viendo que está yendo al drenaje una gran cantidad de políticas Que durante años se estuvieron tratando de controlar Por una crisis que se nos viene y que al parecer todavía no han podido controlar Bueno, claramente no han podido controlar la crisis en Europa De hecho, el gran riesgo que están observando los mercados es que se está saliendo de control esta crisis En ese sentido parece ser que van las medidas anunciadas por la canciller Merkel Las medidas posiblemente pudieran ser correctas Pero el mercado las leyó incorrectamente Porque quizás no es el timing adecuado Quizás parecen medidas un poco desesperadas Una reacción desesperada Y es eso lo que hace temer que a lo mejor la realidad de las cosas sea peor De lo que la gente común, los inversionistas están percibiendo Entonces, yo creo que eso es un detonador que pegó a los mercados precisamente esta semana Y que provocaron caídas muy fuertes por dar una idea Las bolsas de Estados Unidos y de México La bolsa mexicana lleva perdido más o menos Medido desde su máximo histórico Que lo marcó en abril pasado Lleva perdido como un 11% El índice Standard & Poor's lleva perdido un 12% De su máximo del año Y la bolsa Nasdaq lleva perdido 12.9% Desde su máximo del año Esto pone ya nerviosos a los analistas A los operadores, a los inversionistas Porque normalmente se considera que un ajuste de, digamos, un 10% Entra del terreno de una corrección técnica, normal En las tendencias de los mercados Pero si esta corrección avanza de un 10% hacia un 15% o hacia un 20% Ya nos marca un cambio en la tendencia de los mercados Dijéramos que las bolsas o los mercados no estaban en una clara tendencia Más bien era una recuperación Desde mínimos muy bajos del año pasado De marzo del año pasado Habían caído a puntos extremadamente mínimos, bajos Y ahora estaban repuntando muy bien Recuperando lo perdido Digamos que era una recuperación Pero aparentemente con esto se está truncando esa recuperación ¿Pero cuál es la perspectiva, Felipe? Como que cada semana nos obligan a hacer cambios y pronósticos en las tendencias ¿Cuál sería la tendencia del euro? Más hacia abajo Las tasas de interés en Europa en el piso ¿Cuál sería la tendencia? Si tuviéramos que hacer asesoría a gobiernos ¿Cuál sería el pronóstico? Bueno, las cosas están tan cambiantes Que de un día para otro O de una semana a otra O sea, se regresa un poco el optimismo O se cae en el peor pesimismo Yo creo que en los últimos días hemos visto caídas de 3, 4% en los mercados Y eso claramente nos da señales de que los mercados están muy nerviosos Esto desde luego significa que no se sabe para dónde van las cosas O sea, pueden cambiar de un día a otro Pero las expectativas se han deteriorado Y se han deteriorado porque se percibe que los países involucrados Empezando por Grecia Pero también España, Italia, Irlanda, Portugal Tienen problemas Y sí se ven obligados por esta situación de los mercados Y por las medidas que parece que apuntan a que están tomando los gobiernos A ajustar muy fuerte la economía Las medidas fiscales El gasto público Yo creo que eso puede provocar recesiones fuertes ¿No? Y le pega a lo social Le pega a lo social Le pega al empleo O sea, ya vimos las protestas en Grecia Hablar de 2 millones de gente en parálisis Se dice fácil Pero es un tema Que no debemos de perder de vista Si se hace un contagio No solamente en Grecia Sino en Irlanda Sino en España Y los sindicatos empiezan a movilizarse Ahí tenemos un serio conflicto Que los mercados no están considerando tampoco ¿No? Claro No son los directamente afectados ¿No? El Fondo Monetario Internacional Tiene un pronóstico para la zona euro Del PIB del 1% para este año Yo creo que en algún momento Podrían regresarlo incluso Hacia cero Pero si adentaría Felipe Que el euro Se fuera un poquito más Hacia la depreciación Y las tasas de interés A la AXA O una política monetaria Más la AXA En Europa Sí Yo creo que es uno de los caminos Que tienen ahorita las autoridades Lo que pasa es que lo que se ha notado Es que los países integrantes De la zona euro Se ven descoordinados Estas medidas recientes Las dio Las anunció solamente Alemania No los demás países Ni con el consenso de los demás países Claro Entonces tienen que ser políticas coordinadas Yo creo que La política va a tender a Mantener la política De tasas bajas Que están ahorita en Europa En el 1% Estados Unidos las tiene casi cercanas a cero Entre cero y cero punto veinticinco Eventualmente En lugar de restringirlas Yo creo que van a tener que O mantenerlas O incluso bajarlas Para que las tasas de interés Bajen Y los costos bajen Y los efectos De la desaceleración económica Sean compensados De alguna manera En el caso de nuestra economía Como que no nos debe De preocupar mucho O si El hecho de que el euro Este fluctuando En la forma en que lo está haciendo A veces arriba A veces abajo No tiene ninguna implicación grave Contra la moneda mexicana Directamente no Yo creo que lo que hemos visto En cuanto a depreciación Del peso Es un efecto Opuesto Contrario A lo que vimos En las semanas anteriores En las semanas anteriores Veíamos Salidas de fondos De Europa Y de Estados Unidos Buscando Intereses más altos Y entrada de flujos Muy fuertes a México Simplemente era un movimiento De flujos de capital Y ahorita estábamos viendo El camino inverso O sea Vemos mayores niveles de riesgo Entonces la gente Busca mayor seguridad Y la mayor seguridad La encuentra O en el oro O en los bonos Del tesoro De Estados Unidos Que han estado Reduciendo fuertemente Sus tasas Por la masiva entrada De capital Entonces no se están Dirigiendo allá Salen de aquí Se meten en una Bolsa más segura Y nada más es eso Yo creo que Es un efecto Más bien Financiero Pero no fundamental En la Economía Muchas gracias A Felipe Sánchez De recuerdo Que nos escuchamos aquí Nos vemos la próxima semana Esto es Ruleta de Mercados El Financiero El Financiero en Línea Donde usted Nos consulta En www.elfinanciero.com.mx No deje de seguirnos La próxima semana Aquí estaremos Al pendiente Y le informaremos Que tenga usted El mejor De todos El Financiero en Línea Presentó Ruleta de Mercados